Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gato con Superhéroe y hoy vamos a jugar a Kit de Boody. Intentaré salvar a mi mejor amigo Boody de las temibles máquinas que quieren acabar con él, pero no lo conseguirán, le salvaré. ¡Vamos Floppy, tenemos que salvar a Boody, salvaremos a Boody, vamos! ¡Ayuda, peligro, danger! ¡Boody está en peligro, va a morirnos! ¡Por favor, salva a Boody, salvale, por favor, por favor! ¡Vamos, Boody, tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta, un poquito más! ¡Ya queda poco! ¿Cómo estás sufriendo Boody? ¡Pobre Boody, pobre Boody! ¡Aguanta, Boody, aguanta! ¡Oh, no! ¡Boody está acarralado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Boody, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Boody está aguantando como un campeón! ¡Vamos, Boody, campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡Boody está acarralado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Boody, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Boody, salvate! ¡Boody, salvate! ¡Boody, salvate! ¡Boody, salvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Boody está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Boody, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡No! ¡Esos quieren acabar con Boody! ¡No, por favor! ¡No! ¡Déjadme tranquilo, por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡Dejadme a Boody tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Diste amigo! ¡Ya es buenísimo! ¡Dejadme! ¡Va! ¡Dejadme vivir! ¡Boody! ¡Boody! ¡Escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya quedas poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Boody está en problemas! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Sálvate, Boody! ¡Escapa! ¡Escapa, Boody! ¡Oh, no! ¡Los malvados quieren acabar con Boody! ¡No puede escapar! ¡Está congelado! ¡Boody! ¡Escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Jeroma! ¡Pastillas de goma! ¡Boody aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie empoderá a nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Boody está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedan te quedar de misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Boody, por favor! ¡Haz algo! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Boody! ¡No! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te dejes de atrapar! ¡Por favor! ¡Boody! ¡Escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Boody! ¡Aguanta! 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 ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Dejame a Boody tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Diste amigo! ¡Ya es buenísimo! ¡Dejadle! ¡Va! ¡Dejadle vivir! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Boody! ¡Toma, Jeroma! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡En peligro! ¡Dangie! ¡Boody está en peligro! ¡Va a morirnos! ¡Por favor! ¡Salva a Boody! ¡Salvale! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Boody! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡¿Cómo estás sufriendo Boody? ¡Pobre Boody! ¡Pobre Boody! ¡Aguanta! ¡Boody! ¡Aguanta! ¡Oh, no! ¡Boody está acargado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Boody! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! 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 ¡Boody está aguantando como un campeón! ¡Vamos, Boody! ¡Campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡Boody está acargado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Boody! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Boody! ¡Boody, sálvate! ¡Boody, sálvate! ¡Boody, sálvate! ¡Boody, sálvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Boody está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Boody, aguanta! ¡Boody, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡No! ¡Es que déjame acabar con Boody! ¡No, por favor! ¡No! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡Déjame a Boody tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Dime, amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Dejadle! ¡Va! ¡Dejadle vivir! ¡Boody! ¡Boody! ¡Escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya quedas poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de ésta! ¡Oh, no! ¡Boody está en problemas! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Sálvate, Boody! ¡Escapa! ¡Escapa, Boody! ¡Oh, no! ¡Los malvados quieren acabar con Boody! ¡No puede escapar! ¡Está acorralado! ¡Boody! ¡Escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Jeroma! ¡Pastillas de goma! ¡Boody aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie empodore a nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Boody está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no paran de crear de misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Boody, por favor! ¡Haz algo! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Boody! ¡No! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te dejes escapar! ¡Por favor! ¡Boody! ¡Boody! ¡Escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Boody! ¡Aguanta! 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 ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Dejame a Boody tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Diste amigo! ¡Ya es buenísimo! ¡Dejarle! ¡Va! ¡Dejarle vivir! ¡Sí! 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 ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Boody! ¡Toma, Geroma! ¡Ayuda! ¡Perígo! ¡Banje! ¡Boody está en peligro! ¡Va moriendo! ¡Por favor! ¡Salva a Boody! ¡Salvale! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Boody! ¡Toma, Geroma! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado a Boody de las temibles máquinas! ¡No has podido con él! ¡Boody sigue con vida! ¡Sí! ¡Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga salvando a Boody de las temibles máquinas! ¡No olvides dejar un like y suscribirte al canal de Estelito Gatito! ¡Te mando un besito! ¡Suscríbete a Cat gameplay! suscribirte a Cat gameplay! ¡Suscríbete a Cat gameplay! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!